Hola Youtube, estamos aquí con otra caravana El día de hoy pues vamos a hacer una caravana de monte Chile Pues dale compas, vamonos, arre, dale Vamonos, dale comas y te seguimos a ti Dale coma y te seguimos a ti Dale coma y te seguimos Ay, Mónica Párense por ahí, párense por ahí Párate en un lado, el que vaya hasta adelante Párate para alinearnos todos Párense, 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 párense ahí Párense ahí, fórmense todos los carritos Fórmense todos los carritos Fórmense ahí, fórmense ahí Párense ahí, fórmense ahí, fórmense ahí, fórmense ahí ¡Ahhh! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Párense, 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 párense. Al lado, al lado. Orígense, orígense. Orígense, orígense. Orígense, 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 orígense. No quieren dar un plato, no quieren dar un plato. Vámonos, denle, 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 ya, vámonos. Para llegar de noche al monte Chile, váyanle al culo de él. No reaccionaste, güey. No reaccionaste, güey. No reaccionaste, güey. Yo no te pasé por encima. Te pasé por un lado. Te pasé por un lado. Yo te pasé por arriba, güey. Yo te pasé por un lado. Denle, 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 tal monte Chile, agarra en velocidad. Para llegar en careta. ¡Ay, Mónica! No, no me dispares. No, no me dispares. No, no me dispares, no me dispares. Sí. Ahoraηiley, denle, denle, denle. Te toma mucho, Áureo. No, no, no me dispares. Vámonos porque no nos vamos a llegar en la noche al monte Chile. Vámonos porque no nos vamos a llegar. 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 Vámonos. Vámonos porque no nos vamos a llegar. Vámonos porque no nos vamos a llegar. Vámonos. 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 Están subiendo los cochecitos eh, tan chidosos para nada que tú estás pidiendo Aquí vayanse por un gara Ah bueno venga para churrar el ganador eh No una para churrar más jena porque voy a... Atomadien a ese polluco tsunami Amor la innovación diMe Toma ¿Cómo le gusta rodar y hasta dónde va? No sé cómo... ¿Cómo lo ves? Mamá, ese uno, o sea, va bien. Sí, no, no. Hasta se agüitan. Hasta se agüitan. No, de repente se quedan todos caídos. Tienen diabetes y no me... No, es que... Como tú ya muerdas... No, 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 no. Cuando ahora el muero es como... Se dio un telepilómate. ¿Cómo lo cortes, güey? ¿Qué acaba, güey? Hay que estar chido, eh. No, 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 no te quedes bajo. 19 minutos duró la caravana. Está chida.